qué bienvenidos a este su programa favorito oreja de trump heredanos oreja de trump y había varias opciones para este capítulo era colombia triste y tobillo hinchado de messi y patrocinados pero decidimos ser un heredanos porque creemos que históricamente es más importante que le dispararon en la oreja a donald trump si wey y viste el dato de que sólo se salvó porque volteó a ver algo wey o sea como de tommy jerry wey o sea dice voltea a ver el prompter y justo ahí por eso solo me dio en la oreja es que hay mucha información que está raro no porque también dicen que realmente no le pegó una bala sino los vidrios del teleprompter pues ya quién sabe no sé qué y que fue un morro de 20 años que bueno a los 20 años estaba chaqueteando el bajarito si quiero yacular una bala dijo después es que voy a hacer un fácil quiero acabar con él quiero acabar con él cuatro veces voy a estar un presidente ya había mis tenis que traje qué chidas que combinan con mi playerita este el cojo se enoja de que traigo ropa no no me enoje yo dije te vas a transparentar y apresa de tu pañoleta güey sí 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 sabemos a ver yo puedo hacer que desaparecer al cojo mire jaja jajaja ahora sí te la ensucié a qué huele huele bien culero no como a pito de prieto pero estuvo bueno también en la final de la américa no sí casi es la final de la democracia iba a estar cabrón y es que trae un desmazo yo yo vi edicto donde tocan la culebra mientras ese huesta y vamos a la culebra si a lo mejor fue en uno de los tiros de los colombianos a los colombianos al tirador de tromp este y cantan por los en sus 20 se andan en sus 20 tienen a trump pero por qué tiene sus cosas no el tron como para que den ganas no yo no yo no yo no yo no denme mi visa pero ese culero en su gobierno es cuando me quitaron la visa tengo razones parte del pizza parte del pizza dice aquí el chuchito chuchito que es parte de los mira ese donald trump nunca ha sido tranquilo así dice agar grab her by the pussy no como es agarra las de la mera sí que sabe quién sabe quién sabe creo que si la recogieron se puede una expansión no la perdió no no lo tiene ahí es un putito güey con razón un razon del razon ya le habian dado eh ya tú morirías por un razon o sea tú morirías por un razon oye se parece un chingo al max no no se parece nada que por favor póngale el pino chino y es igualito el bigotito y el pelo chino es max cabrón ese no tiene esa huella de polino tiene tantito labios por y no va si ese sí es que la vela por nos iba a la lengua si ya saben qué bueno así con el tocico hecho mierda vamos a matar a alguien qué mal qué mal tú y tantito y naces con el labio leporino sí 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 pero afortunadamente no le dijimos a la señora así sí le dijimos no porque lo hayamos hecho aquí en este pinche entre varios en este asiento de dieta porque no sé más quién es el papá sí sí no porque la llamos de pedo con perfume no quieres es tu anuncio o no quieres es tu anuncio o no es que el ando tiene algo que anunciar el ando al final quiere anunciar su su pandemonio una marca de perfumes el ando quiere anunciar su pandemonio porque lo que sabemos es que a lisa y ron le gustan mucho los demonios y al ando el pan sí 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 me dio pan demonio juntaron lo que más les gusta lo que más daño les ha hecho Lo que nos tiene loquitos Lo que se tienen que cuidar Lo que ya tienen que parar de invocar Lo que ya no pueden invocar a las 3 de la mañana Lo que ya no debe haber tanto en su cuarto Lo que no debe haber en el clóset Bueno pues señor Trump espero se recupere Un abrazo desde aquí Trump sabes lo que te deseamos Carnalito mi Trump Tengo varios chistes tuyos Mi carnalito Trump Oye y felicidades a Messi Que volvió a ganar la Copa América Si, si, si Con el tobillo hinchadisimo Ah pinche tobillo No mames parecía tu pierna ¿Verdad? Si wey Parecía tu ano después de ir a Monterrey Ahí lo dejo de tarea Si no si pero bueno Vamos a ver el primero de este Patrocínanos de herédanos Donald Trump Oreja No oreja Estas matando a un señor No te van a dar la visa de Niro Ya me voy yo solo Póximamente me gira yo solo en Estados Unidos Que tal que tal mis queridísimos Puma amigos y detractores Bueno he estado leyendo y escuchando Y viendo todas sus críticas Y creen ustedes que es muy fácil hacer una porra Bueno pues Lo reto a que creen su propia porra De Pumas De México Porque en este momento le hace falta a México De verdad El apoyo O del equipo que quieran Porque al final de cuentas yo no tengo problemas Háganlo A ver quien gana A ver que les parece Y vamos a ver La mente constructiva De cada uno de ustedes Saludos desde la ciudad de México Hoy lluviosa Pero bastante feliz Yo te reto Es que Twitch se te hace muy pinche Haz una porra Hace dos semanas Fuimos a San Luis Fuimos incluso al partido del San Luis Ajá San Luis América E inventé una Inventé una Mira Sanlu Sanlu Is ¿Ves? Tienes asón Don Beto No cualquier pendejo No es cualquier mamada No es cualquier mamada Salud Salud Mira Don Beto Se usa un Pumas oficial Su cuenta de YouTube Tiene 61 suscriptores Y 41 videos Y 41 videos Tiene 1.2 seguidores por video Casi los mismos números que Pandemonio Bien Bien Yo no fui Yo no fui Te comportas por estar a la Liz Porque es un producto de Feliz Producciones ¡Orgullosamente! Aquí se graba Aquí se hace Aquí es todo ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganó? La verdad nada Pero El orgullo El orgullo El orgullo de hacer Y así de vez en cuando ¡Coco! ¡Coco! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Coco! ¡Coco! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Producciones! ¡Producciones! Bueno, ya saben gente Si ustedes quieren hacer un podcast Aquí en Feliz Producciones Y no les pague nada al cojo La convocatoria está vista Y creo que lo estás tergiversando un poco, bro O sea No estamos abriendo a nuevos güeyes Solo güeyes ¿Los estás abriendo? Sí, ya no manden nada La verdad Ya estamos Ya estamos Sí, no, no, no Es una idea Ya me equivoqué Más o menos Una ¡Una! No, no, no Nada más Nada más quiero que se acuerden Quien los ayudó Nada más quiero que se acuerden Quien los ayudó El cojo Bueno, porque luego ¿Qué onda? O sea Se van a ir con los cotorros Se van a ir con los cotorros cuando No, a menos que nos salen No, a menos que nos salen No, no, no Vamos a hacerlo Pero mejor no Porque luego Pero no iban Se van con los cotorros Y a ellos sí les dan porcentaje de ganancia ¿Y el cojo cómo queda? ¿Cómo será? Triste A ver, ¿cómo queda? Triste 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 Como pendejo triste No, no, no No, a ver, a ver Iba, pero ya no Feliz Producciones gana Porque Sí Los pandemonios Estos chavos Estos chavos Estos chavos de aquí Estos chavos ¿Tu nombre? ¿Cuál es? Yo no estoy Los que dejan su demás El que se pinta su carita El chavo es el El chavo es el que se pinta su carita Yo lo voy en la bodega Sí, graban en una bodega No me quita nada No, no, no La verdad es que Han crecido muchísimo En solo un año De hecho me sorprendió Yo sé Va a ser su primer aniversario ¿Verdad? Sí, en el marqueteatro ¡Órale! Y este No, pero sí le pagan a la producción O sea, tengo yo un acuerdo con la producción A veces A veces Hijos de puta A veces A veces Habíamos quedado en algo Hijos de puta No, no, no Bueno, pero ahorita Todavía no es tu anuncio Al rato Hacen bien su anuncio ¿Va? Bueno, a ver A ver, pero Esa es tu porra Tenemos un reto Un reto A ver, échate una porra La cual es la que yo hice La de Chúpala, chúpala Somos gays Chúpala, chúpala Somos gays Eso es para la América Me acuerdo que le metaste En un cuarto oscuro Me acuerdo No, bueno Si es un cuarto oscuro El W139 Porque en algún momento Dijeron No, es que ustedes son homofóbicos Y dije Si fuéramos homofóbicos Gritaríamos a esta porra Y Yo invito a todos Que la intonemos A la de tres Una Dos Tres Chúpala, chúpala Somos gays Chúpala, chúpala Somos gays ¿Qué hubo? ¿Homofóbicos nosotros? Para nada Ni que fuéramos putos Puro puro Homofóbico Está buenísimo Está buenísimo Pichas artijo Así de ¿Qué? Sí, bueno Homofóbicos Así de ¡No! ¡Soy puro! ¡Boom! Acabamos con la homofobia En una frase A ver el que sigue Vámonos Un chinito Un chinito Un chinito Si supiera que se lo comerían los hijos de la chingada Un chinito Hazme un pan Hazme un demonio Hazme un demonio Yo creo que es un utilitis del perro ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor se pintan sus ojos a los pendejos Che perro ¿Tú sabes hacer alguna gracia, Lando? Pues Eh ¿Se hacerme el huercito? Se hacerme el pendejo para pagar Yo creo que si le dices al perrito Hazme una pincha animación Hijo de tu puta Ahí va Ahí va Que no lo haría No lo haría porque Lando es bueno Gracias, güey Sí, hazme chingito Fíjate que te vas a ir con todo y todo Entre contratar al perrito para que me haga una animación Y contratarte a ti A ti No, pues qué chido, güey Un aplauso La primera es que hay amor de equipo, güey Para apoyar a Feliz Feliz Producciones Feliz Feliz Producciones Está bien pendeja la porra Está bien pendeja Está como Feliz Vamos Feliz Feliz Vamos Feliz Feliz Está en realidad, man Vamos Si traigan a Don Beto Si es un talento Don Beto, una disculpa Hay que traer a Don Beto Don Beto Etiqueta de Don Beto Queremos que venga al patrocinarnos A Live Sí O a Live Ya viene el Ya viene el Sean Castellano Show Uy, se va a poner Bien, bien Bien Chido De entrada les adelantamos Que tenemos un patrocinarnos Con el Temach Además Aquel que ahorita ya están acusando Que hasta aquel día de la culpa Del asesinato de Mexicali Sí, güey Ya está defendiendo No lo estoy defendiendo Que chingue a su madre El Temach No, mames Este pinche No estoy defendiendo Es más Es más Ni una vez Ni una vez No, no, no No es culpable No Que chingue a su madre Porque yo le miento A su madre ¿A quién es? A su amigo A eso A los culpables A los culpables Es que si se pagan de ver A los homofóbicos A los homofóbicos A los homofóbicos A los homofóbicos ¿A mí qué me pueden decir? Uno de mis grandes amigos Mi hermano Mi socio Es puerto Prieto Homofóbico Inválido A la vera ¿Y qué? ¿Qué más? No, es de la América De la América ¿Qué más? ¿Qué más soy, amigo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más soy? Sí, ¿qué me falta, güey? No, no Y aquí Y yo, y yo Y yo Y yo Está bien Está bien Está bien Ya, ya, ya No, no Así déjalo Te pide el Uber A ver A ver A ver, ya el que sigue Feliz, feliz Pero lo que hiciste más A ver A ver, ya viste el que sigue Puedes tener este pendejo, ¿ya? ¿Cómo lo has dicho? Toma la carnal Ya valió verga Ya valió verga, mijo Ey, soy yo, pendejo Ey Vaposo ¿Cómo estás? Ustedes vienen ¿Qué pedo, compadre? ¿Cómo andamos? ¿Te asustaste o qué pedo? Bueno, ahora sí ya dame todo Ahora sí, ahora que estás tranquilito Ahora sí dame todo Tampoco es enfermarte, ¿no? Sí, no, no Robarte Primero tranquilo Un robo es normal Sí, sí, sí Estamos en la Catepec Tranquilo, güey Ya normalízalo, güey Te alteras bien, cabrón Te va a dar diabetes Te vas a espartar un día Que te digan así el retorno Ya deberías estar acostumbrado Yo te vengo a robar Pero no a enfermarte No, no, no Cuídate de la diabetes Sí, güey ¿Cómo llegas a tu casa, bro? A ver Si quieres saca tu cinto ¿Quién es este cabrón? Ah, no sé O sea, ya sé A todo esto, güey A todo esto, preocupándonos Por nuestra segunda ¿Quién verga es este, güey? ¿Quién es este cabrón? Yo lo veo risa y risa y no sé de quién, verga es Estuvo en el patrocín en los... No, en el pool En el pool En el pool de Paz En el pool de Aguascalientes ¿Estuviste en el pool de Aguascalientes? ¿Cómo, verga es, güey? Esto es Ciudad de México, güey O sea, qué vergas Hicimos N chistes de que es Freddie Mercury ¿No te acuerdas? Ah, es el que parece Freddie Mercury, güey Y es mago Sí, es mago Ah, y es mago Por eso traes una pinche baraja en la mano, güey ¿La ve la baraja? Yo dije, no mames Este pendejo quiere... Oigan, por cierto ¿Y este pendejo quién es? A ver, agarren la onda De repente viene uno aquí atrás Hay un pendejo ahí con una pinche baraja, güey Y dice uno ¿Es real? ¿Lo están viendo? Solo lo estoy Es real Tómale un video para que se vea Como se ve, güey Pero con tus pinches barajitas, güey No vas a ver, güey Con tu pinche baraja, mira Vente con sus barajitas De repente hay un güey ahí, jadron Pues también uno ¿Qué pedo, güey? Rápido, mira Mira cómo le hacen los... Mira ¡Hala, güey! ¡Hala! Lo que se puede hacer Con un moco pegado en el dedo, mira ¡Hala! 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 Que le dé a mi vieja ese güey No, güey ¡Hala! ¡Que le dé a mi vieja ese güey! ¡Qué le dé a mi vieja! ¡Que le dé a su vieja! ¡Qué miedo, no, güey! vean esta noche no me digan cuáles metela en el montón esta es la noche que agarras perdón lice estamos haciendo bromas de bajar panoches yo estoy invitado voy a anunciar mi problema por favor barajé esas panoches no 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 por favor a ver lice agarra la panoche enséñasela al público a ver luna media a ver lice agarra la panoche llevamos meses intentándolo está teniendo bien a ver lice es que es el al público y p Esa es una actitud ante la vida, güey. ¿Qué? Que tu marido esté así tirando vasos ahí contra los rusos y tú ahí como ¡Vamos, chicas! Y tú sorreando en TikTok. Ay, bueno, pues otro día esos mexicanos no van a venir solos, chicas. Esos latinoamericanos no nos van a sacar si nos quedamos quietos. Si no usamos estos leggings no, qué desmadre, tío Robert, si se ve aparte el bombardeo ahí al fondo y ellas como ¡Lala, lala, lala! Qué chido es no estar en guerra. Yo creo que si Bogardea en Ciudad de México estamos en la peor zona, güey. ¿Nosotros? Güey, estamos en el Céntrico. No digas en qué Ah, en Polanco. Sí, sí. Bueno, eructo, ¿eh? Bueno, no, es que ¡Pinche reflujo! ¡Pinche reflujo! La risa, güey, te avienta. Da reflujo, ¿eh? Da reflujo la pinche risa, güey. No, vamos a ir a comer ahorita. ¿Algo chido? ¿Algo chido? ¿Algo chido? Sí, porque tengo que imitar la comida. ¿Debes, tío Robert? Del equipo de Filipinos porque llega tarde, güey. Si llegas más de 40 minutos tarde, ¿media hora? Más de media. No, 20. Más de 25, ¿no? 20. ¿Era 10? No, si llegas 20 minutos tarde, debas comida de 100 barros. Si llegas 30, de 200. ¿50? No, de 200. De 200, de 200. Ay, tú ya quieres probar la langosta, güey. También, no mames. Gracias. Se me dice. ¡Nomás llegué tarde, güey! No, no, no. De aquí me agarro, güey. No, ya traeme. Dijiste que nos pagabas una renta. Che carne cobre. ¿Es un camisón? Sí, algo así, algo así. ¿Un camisón? ¿Un camisón? ¿Un camisón de ropa? Ah, un camisón de ropa. Tendré un camisón, ese. Ya todos en su camisón, sí lo pago, güey. ¿Vas a verlos a todos en camisón, güey? ¿Vas a verlos a todos en camisón, güey? ¡Cómpranos un camisón, güey! ¡Cómpranos un camisón, güey! Todos en camisón. Sí, claro, güey. A ver, dale al que sigue, güey. Si entran cuatro dedos, significa que el músculo macetero está funcionando bien. Pero si entran tres dedos o aún peor, dos dedos, significa que el músculo está espasmado. Con la edad, este músculo se acorta. Ah, ya, güey. Yo me... ¿Cuántos dedos te entran? No, tú primero. No, no voy a caer. No, güey, tú esperabas que yo a... ¡No, no, no! El que sigue. Si me cabe cuatro dedos. Estoy bien. Estoy sano. Sano, sano. Lo dijo la señora esa. Está insano. A ver, tú. Está bien de su macetero. La neta, me da pena. ¿Qué estás si no me cago en cuatro? A ver. Talma de su macetero. Lo hacemos con calma, no te preocupes. No te voy a lastimar. Pero apaga la cámara. Sí, a ver. Tú puedes. A ti se te cae en cuatro, luego, luego. Ya te gusta. Va a llegar con su mujer. ¿Qué crees? ¿Cuántos dedos crees que me caben? Tranquila, tranquila. Esta vez sí vas en la boca. De tus partes, amor. Tranquila, estoy sano. A ver, tío, dale. Tú puedes. Ah, tres, güey. No, güey. A ver, a ti te caben cuatro. Pero es que tú los doblas. Es que no es los dedos de calavera del cojo que los del tío. Los dedos de calavera. Los dedos de calavera. ¿Cuántos dedos del tío? ¿El tío cuántos dedos crees? A ver, te lo meto yo, güey. A ver, espérate. Espérate, espérate. Que vamos, a ver, hazte sus dedos en tu boca. Uno, dos. No, güey. No estoy bien, güey. No, no estás bien, güey. A ver, tú, Rando, ¿cuántos te caben? A ver. No, a ver, no te lo pedo. ¿A ver? Cuatro. A ver, a ver, los cuatro, a ver. Ah, si le entran. A ver, T-Max. ¿Cuántos están entrando? No, cuatro. Tiene que ser cuatro. A ver, ¿y pitos? Si te entran cuatro es que está sano, güey. Si te entran uno es que estás... Ah, no. Que no te digan cosas, güey. Ya. ¿Qué? Oye, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Me falta... Me falta un putacito así como cinco milímetros. Siento que ya caliente, sí. Siento que ya... Ya borracho. Ya chupado, ya, ya. Si te quieres, se lo deshinta primero, güey. Ya. Ya ahorcándote. Ya ahorcándote, sí, sí, puede. Es que hay mucha risa a la Liz, güey. Porque por más que esté construida así, no voy a pelar este desmadre. No voy a pelar esta mierda, güey. No, ya hablaron de cuántos dedos. Yo creo que ya caliente, güey. A ver, Mago, ¿cuántos dedos te caben? No, no le entran, ¿no? No le entran los cuatro. Sí. No, lo está doblando haciendo esto. No, no. Sinusinóptica. Está sinusinóptica. Y le hace, pero... Y le hace cuatro cartas. Un globo. Un globo. Saca los calzones de todos. Los camisones. Los camisones. Saca los camisones. Saca los camisones. Ay, qué obvio. A ver, en qué sigue. Una nueva emoción. Ándale a la verga. Neta, y esto se los digo. No, mames. ¿Qué le gusta? No, son actores. No, es posible. Es posible. Sí, güey. No, no, mames. No, mames. No, mames. No, pero el pinche temach, güey. Ya, o sea, ya fuera de mamada. Pues, o sea, nunca dice nada, nada violento, ¿no? Nada más dice, mándala a la verga. No, llévala tú, güey. O sea, no. No, la mandes tú, güey. No, no, ni se pide un divi. No, 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 güey. O sea, sí, mándala a la verga y ya. No, 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 mames. A ver, mucha risa como odian al timache. ¿Por qué? Pues, o sea, no mames. No soy yo. No, no soy yo. No es comediante. ¿Por qué no? No, güey, porque realmente se queda nada más con lo de cimito. Un día escuchar al timache. Tiene cosas. Algo de valor. Algo de valor que decir. También dice pendejadas, claro, como todo mundo, güey. ¿Sí o no? Sí, pero... ¿A poco en Pandemonio siempre dicen cosas muy cabronas, muy inteligentes? No, estos güeyes tienen la teoría de que la pinche, la doña comía bebés, güey. Sí, la... ¿Ves, güey? O sea... Y nadie los oye. Y nadie dice, nadie dice, oh, y los de Pandemonio. No, güey. Güey, si el que le disparó a Trump... Ah, lo dijo en una entrevista. Que provocar neumana. Sí, sí. ¿Que provocar neumana? En una entrevista. Sí. Vierja de oso, güey. Güey, ¿se imaginan que el güey que le disparó a Trump se descubría que escuchaba su podcast? Yo creo que sí es muy parecido a los que... ¿El tipo? Sí. Sí, se ve en Pandemonio. Sí. Sí, se ve en Pandemonio. Sobre todo porque sus fans salgan en inglés, ¿no? No digas mamá. ¿Se ve en Pandemonio hoy? ¿Hay concurso de chaquetos? ¿Qué? ¿En dónde hay concurso? ¿En Pandemonio hay concurso de chaquetos? Sí. Ah, sí lo voy a ver. La verdad, sí me pagan. ¿Y huevos? Con los ganadores. A ver qué sigue. ¿Qué es eso? Así es como debe comprar la gente carne. ¡Feliz Ciudad Juana! ¡Bailando! ¡Mediendo! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡15 kilos de carne para Juana Zavaria! ¡Esao! y huevos de 15 kilos y huevos hay señora muy divertida muy amena web si tú te imaginas hay que están los dependemos la llorona antes de ser llorona iba por su carne y la y la llorona si aguantaba casi la belleza y tus ojos cuantos dedos le voy a comprar su camisón no si está bien estrecha por eso es la llorona eso fue lo que se entendió eso fue lo que se entendió que lloraba porque estaba muy estrecha llorona si nos estás viendo ahí está el alma de mía pandemonio qué día van a estar marqueteatro para que te caiga la llorona y un pinche nahual y don beto se usa pumas los nahuales si quieren ir a marqueteatro si eres nahual yo te invito si eres nahual levanta la pata si eres nahual y lo compruebas yo te doy cortesía doble yo la pago no te preocupes a huevo a huevo ya somos seis ya le ganamos a huevo ya no a huevo ya no fíjate que tabo morales tabo morales metió a cien personas wey yo vi si o sea noventa cuatro cortesías pero yo iba a decir el show de ahí de picharaz de la torre no sé qué chingados no 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 casi sí no tengo idea pero sí dijeron que o sea quien parte el queso en marqueteatro porque gracias a ustedes que están yendo que se la pasan increíble es pur de patos todos los miércoles ciudad de méxico ya tenemos incluso confirmar las fechas de agosto y en agosto viene unos pinches invitados porque los productores dijeron no en agosto hay que tener invitados especiales porque es el aniversario tío robert es el mes de aniversario y vamos a lo que se va a confirmar 10 de agosto en guadalajara y también los los invitados de guadalajara va a haber invitados en guadalajara y aquí en ciudad de méxico porque estamos de aniversario se van a cagar eh se van a cagar se van a cagar a ver avientale que sigue es que no si cansa disparar parado no como que bueno que ya pusieron sillita para ser con todos tus músculos sí que hueva que los cuadramexicos para hacerle así disparar pensarlo para compensarlo y ese güey que le habrá pasado un balazo no yo creo siempre fue pero un día se vio solo si no puedes que el enemigo un etélico la verdad que el cuadramexico por una bala pero estoy buscando revancha y es que no sabes qué hacer porque si dices que no es como de ah porque no por pinche violento bueno eso sí y si que un enemigo un amigo que dispara el cojo no no sin pistola si yo no les voy a disparar la comida ahorita a ti no porque ya te vamos a hacer tu pinche promoción tu pinche promoción no es como el chema flores que es comediante de pero no dispara es de yucatán casi no dispara se está haciendo viral el chema se echa bombas pero yucatecas y mira como te apoya la gracias a veces a veces y dan hasta ganas de llorar y parecemos parecemos la película esa del que estaba discapacitado y lo cuida un negro y y amigos 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 no 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 es que la gente pero este güey era corredor, cabrón. Sí, sí, sí. Era corredor. Hacía que se corriera a los maestros. Era corredor. Sí, güey. Corría unos güeyes aquí. Corría el Zahid. Corredor del 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 Zahid. No, 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 no. Salud, no, no. Está bueno. Trae carnita, trae carnita. Trae carnita. Solín. Solín. No, mames. Sale cara a anunciarse aquí. Sí, sale cara a anunciarse. Te tiran chingaderas. Sí, sale cara a anunciarse. Ya sabes, si quieren que los anunciemos. Es un zapatiza de ropa. Es como en la logia, güey. Es como en la logia, güey. Mejor hubiéramos ahorrado, díseme, güey. A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Allá. No mames, ¿por qué no votamos por ese güey? Pues, ¿para qué? ¿Para delantero de la selección o qué chingada? ¿Para presidente, güey? Tiene la mejor definición que el chicharito ese, güey, ¿verdad? No mames, que el chino huerta, güey. Sí, güey. ¿No repitió ninguno? No repitió ninguno, güey. Sí, güey, picha. ¿Pero qué no es? Es Manuel Velasco, el exgobernador. Exgobernador de Chiapas. Sí, usted ya no va a estar. Pero creo que ya va a ser senador por Morena, güey. ¿Ah, sí? Sí, o diputada. A ver, búscame a Manuel Velasco, esposo de Anaí. Diputadas. No mames, pues si así se lo meten ahí. Sí, güey. Cuando se pone portera, man, ahí. Ah, ya. Es que hay un rumor de que el caballero le caben cinco dedos, güey. Hay un rumor de que le gusta la verga así. Sí, senador, güey. Senador ya. Pero a lo mejor yo nunca había visto a un gay tirar así los penales, güey. Sí, no. Perdón, sí suena muy homofobo, güey. Ah, eso también es homofobo, güey. Sí, güey. ¿Que los gays no tiran bien los penales? Pues sí. Oye, nos odias, carnal. No digas mamada, güey. Oye, yo, Robert, nos odia, güey. Ya respétanos, güey. Dijo que los gays no tiramos bien los penales, güey. Güey, al haber mínimo en cualquier liga, güey, hay unos 50 gays escondidos. Por equipo hay dos gays. Por mínimo. Mínimo. Dos gays, el equipo del mundo que me digas. ¿Cuáles crees tú que sean gays que no sepamos? Rafa Márquez, ¿cuál otro? No, Rafa Márquez no. No, sí es maché. No, Rafa Márquez sí es maché. No, no me hagas eso. Rafa Márquez no me lo coja. No me hagas eso, güey. Compro su perfume, güey. No seas así. No me hagas eso. Dice, no me hagas eso. Nos besamos. No me hagas eso, güey. No me hagas eso. Cogímelo, güey. Que me salgas con que es gay. No digas que cogí un p***, güey. No, no, yo tengo un p***, güey. No digas que me cogí un p***. No, mamelo. No, no esas bromas, güey. Esas bromas como el de KTP, güey. Ya me asustaste. En serio, sí, güey. No me digas que el emperador es gay. No me digas que el emperador es gay. No me digas que el emperador es gay. Vas a decir que el emperador es gay. No, mam. Que venga, venga lindo. No me digas que Maradona, que Dios es p***. Así le dicen a Maradona, Dios. Sí, güey. No me digas que la mano de Dios. No me digas que la mano de Dios. No me digas que el emperador... No me digas que el emperador... No me digas que el emperador es Ya, el último, vámonos. Yo tengo que pagar hasta el 6. Mi mi, mi, mi... Mi soledad es de 300, 400 pesos, pero me dijeron que es un costo de 800 pesos. Es algo insoluto. Aquí está, a ver. Óyale contando. Es moneda vigente. Aquí está, 400. Y cuénteme para que salga. Faltan más, güey. Te estoy pagando bajo protesta porque estos 800 pesos para mí son un robo. Porque te estoy dando 1,600 moneditas y 50 centavos cabes en mí. Porque ese robo es un cargo que insoluto para mí es un robo. Por eso eres el hombre más joven del mundo. Porque me roban pesito a pesito. Cuénteme por 1,600 moneditas de moneda y pesos mexicanos. Ahora voy a hacer el pedo con que voy a contar. No me estoy grabando. No me estoy grabando. Y fíjate que a ver si me puedes grabar porque trae una arma muy poderosa. Es que trae una arma muy poderosa y yo soy militar. Esa arma me despedaza. Es una escopeta 12. Me despedaza. Con todos sus copetazos me desparte 2. Para cuidar con sus cosas otras. Como nada más. ¿Esto es para cuidar con sus otras? ¿Ustedes están para cuidar con sus otras? Que bueno. Estoy pagando el ponero corriente. Córtale. Córtale que está el cabrón. oye, ¿dónde están las tortugas niñas para defender al maestro Splinter? ¿dónde están cuando se les hiciste? grabando patrocínanos y así echando la risa aquí no veo dos falta dos, hay que irlas a buscar ¿dónde están las tortugas? ¿estas te tortugas niñas? agarro la tortugas niñas, no me digas cuál es Leonardo a ver, ya pásenle, ¿qué chingados tienen que decir en la cárcel? venga, venga, venga ¿qué tienen que decir? ¿qué va a haber? tenemos show este... bajamos más tenemos show este 20 de julio en el Marqueteatro, es aniversario, va a haber piñata vamos a jugar el juego de las sillas con comediantes, sí, sí hay que ir vamos a estar haciendo stand-up en vivo y también vamos a tener el podcast en vivo y por primera vez lo vamos a grabar a la verga bueno, ¿y algo que haya de promoción, algo así? ¿cómo que de promoción? cortesías para la gente, güey, que está viendo el programa ¡ah, sí! ¿quién es feliz, no? ¿cómo ves 200? ¡ah, puta madre! unas 200 cortesías ¿cómo ves, güey? no, pues ya lo saben, los han visto en varios contenidos Liz, Landito y Liz aparte Lando ganó el premio a Comediante de Revelación este año en los premios que chulo, que bonito así es o sea, tuve que mamar a nadie, ni meterme cuatro dedos, ni nada eso es falso ¿qué? ¿qué? eso es falso eso es falso como lo de María Félix pero bueno, ya lo saben ¿no dejaste hablar a Liz? no, pues sí, gracias, vaya, los invito ¿sábados? ¿cuánto está el boleto? 3.50 3.50 ¿y dónde los compran? en Arema Ticket Arema Ticket, ya saben, Arema Ticket, vuelves a decir el... Arema Ticket, 3.50 ¿qué día? 20 de julio 9 de la noche de Marqueteatro y podemos poner un código de descuento no sé, yo no sé... sí, pongan uno, pongan uno sí, sí, sí o sea, el código de descuento es PATROCÍNANOS PATROCÍNANOS seguramente van a conseguir tal vez un 20, 25% de descuento eso no lo sé, depende de que lleguen acá, pero sí sí, ahí chequenlo ya tienen plan para el sábado tienen, tienen plan y si no pueden ir al de ellos también va a estar el Chaparro Salazar en el 139 el mismo día ese no, ese no, mejor ir a reírse este culero anuncia el del Chaparro también joder, tu puta madre, anunciando yo al Chaparro, güey Chaparro es ya en verga vayan al de Chaparro también el Chaparro es en verga pero vayan al... no, ya no vayan al... solo vean a Liz, no vean hablando salgan, salgan sí cuando salga yo y vayan a ver el Chaparro sí, vayan a ver el Chaparro pero sí vean a Liz ya tienen plan para el sábado cámara banda, este fue su oreja de Trump herédanos gracias a todos los que estuvieron Chuchito, Alan, Max gracias, gracias el chavo de ahí 10 de agosto segundo aniversario del Pur de Patos 10 de agosto teatro... perdón chavos eh teatro galerías perdón eh, segundo aniversario del teatro galerías sí, 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 estábamos anunciando ahí chinguele, chinguele no, en un año van más rápido que nosotros güey sí, no, sí la verdad, nuestro primer año de la hora feliz ni siquiera lo celebramos güey no teníamos para... para comer no güey no, muchas gracias estábamos comprando las cámaras que usas gratis ahora güey no, muchas gracias puros demonios, no había pan sí, no había pan no había pa pan, puro demonio güey no, muchas gracias por comerciantes se les quiere mucho se les quiere mucho gracias 10 de agosto, Guadalajara segundo aniversario se va a poner mamalón 10 de agosto, Guadalajara cámara, vámonos chido vamos a decir, me río mucho sí, estuvo bueno güey como que fuiste al chicólogo hoy, ¿verdad? vienes contento güey no, no, eso fue el miércoles ¿qué? vienes como limpio el miércoles es cuando vas al chicólogo ¿quién sabe qué pedo? ¿quién sabe qué pasa? vienes bien güey me bañé yo creo eso sí, güey yo quiero hacer eso lo que cambió fue el mago güey sí, el mago desapareció mi mal humor este es tu mal humor barrajear para noche barrajear para noche sí, barrajear para noche ayudó mucho ya barra